Muy pocos saben que Jato Asbun fue uno de los grandes estrategas de la guerrilla durante el conflicto armado en nuestro país. Lorena Peña dice que siempre fue un hombre de pocas palabras, pero asertivo en sus propuestas. Yo fui responsable de la célula de Jato en el 79. El seudónimo de él era Dino y el mío era Nadia. Y fue muy agradable trabajar con él. Ya desde entonces él aportaba intelectualmente. Además dicen que era un fiel seguidor del FC Barcelona y que en las reuniones no perdía oportunidad para hablar del equipo de sus amores. Y no había reunión que no comentáramos algo, era sobre el deporte, sobre el Barcelona. Jato era 200% Barcelona. Y yo también soy Barcelona, pero yo ante todo soy Santa Tecla. En su paso por la vida Jato Asbun no solo dejó buenos recuerdos en la clase política salvadoreña, sino también para algunos empresarios. En su niñez Jato Asbun era sobresaliente. Así lo asegura este reconocido empresario, quien dice haberlo visto crecer. Lo conocí de los seis años a todo el colegio. Vivíamos en la colonia Flor Blanca y tuvimos una amistad bien cercana en ese periodo de infancia. Luego en la universidad nos perdimos. Él se fue a su cosa y yo a trabajar a la mía. Nos reencontramos con él ya en el gobierno. Un maestro con idea diferente, dice el expresidente del COENA, Jorge Velado, pero que en su paso por el externado San José dejó un gran legado. Lo conocíamos a Jato de muchos años en mi época del colegio, en el externado. Yo lo conocí cuando él llegó a dar clases. Siempre tuvo, digamos, el buen tino de saber, digamos, hablar con cada uno de nosotros. Para ellos Jato Asbun es y será recordado como una persona que siempre luchó por los más pobres y apoyó siempre las causas justas. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.